En el Observatorio de Géneros de CEPA venimos trabajando ya hace varios años en lo que es la perspectiva de género justamente en el análisis económico y en el marco del 8 de marzo, del 8M, sacamos un informe que tiene principalmente dos ejes. Por un lado todo lo que es el mercado de trabajo, tanto remunerado como no remunerado y por otro lado todo lo que son las políticas públicas del Estado Nacional y subnacionales en erradicar las desigualdades de género y la violencia en materia de género. Alineado con lo que hablábamos antes, yo capaz resaltaría el proyecto de ley de cuidados que es algo que sigue siendo un proyecto de ley, no está todavía en funcionamiento, no está reglamentado, pero creo que va un poco en esta línea de lo que hablábamos de darle lugar a las mujeres para que puedan acceder a servicios desde el Estado para absorber estas tareas de cuidado de manera más equitativa y así poder insertarse también en el mercado laboral. Y en ese sentido hay varias políticas que van en el mismo sentido y después también no voy a hablar de alguna política puntual, pero creo que aquellas políticas que permiten una visibilización de estos temas, tanto a partir de capacitaciones, todo lo que sea cupos de trabajo para mujeres o incentivos, digamos, desde bancos como puede ser el de bancos hacia empresas que emplean mujeres en puestos jerárquicos, eso también está en el informe, políticas en ese sentido que permiten que además de ser empleadas en el sector privado, público, lo que sea, lo hagan en las mismas condiciones que lo hace un varón.